El Pestreamos de Salsa es otro de nuestros eventos más importantes también, porque allí es donde salimos todos a demostrar lo que sabemos, lo que se ha aprendido. Llevamos una muestra de lo que es ese sentimiento caleño por el ritmo y por la alegría y sentimos que básicamente el mundo entero lo ve como una manifestación de fuerza, de pasión y de alegría. Hay dos estilos, el estilo de salsa caleña de espectáculo, que es salsa cabaret, y el estilo de salsa caleña clásica. Yo no he perdido nunca esa esencia. A partir de que comencé a ser conocido más que todo en los griles, entonces me decía alguno, ve, pero es que vos porque tienes 20.000, es que vos bailas mucho. Y yo le dije, sí, yo bailo mucho. Yo bailo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingos, toda la semana bailo. El bailarín caleño sabe distinguir la música, sabe qué es lo que está bailando. A mí me preguntan, bueno, ¿a quién te enseñó a bailar? A mí no me enseñó a bailar nadie, a mí me enseñó a bailar la música. Al oído. La movida salsera en Cali está en un punto bien interesante. Hay un resurgir de las orquestas, que empezó más o menos 2005, 2006 con Clan de Esquina. Hay un momento en el que acercándose a fines de los 90, era una cosa impresionante, Cali con casi 70, 80 orquestas. Es un momento en que Cali tenía por todos lados orquesta. La perroco, ante todo en memoria de la salsa, definitivamente. Además, es un presente, un continuo impulsar la salsa actual de lo que se está haciendo en Cali. La matraca surgió como una tienda de barrio. Así como tenemos noches enteramente argentinas, tenemos noches también enteramente salseras, de rumba antillana, de rumba salsera. Comenzaron a aparecer lo que en ese tiempo se llamaban los griles, y después de los griles, entonces se iban a los cenaderos tradicionales, que se fueron formando precisamente para atender a los clientes que venían de la rumba. Nos dimos cuenta que somos muy poquitos los restaurantes que aún quedan de comida tradicional. Por tal motivo, esa fue la creación del restaurante Patio Bayuno. Manejamos dos procesos diferentes, donde las personas pueden disfrutar la salsa y otros bailes, como una posibilidad de hacer ejercicio, de pasarla rico, de aprender. Y tenemos el gran proceso de formación artística, que le permite a los bailarines tener la posibilidad de dignificarse con el arte, con la danza, con la salsa. Para un traje de salsa, lo que tenemos que ver primero es la comodidad del traje para el bailarín. Más que todo aquí que se baila mucho la salsa cabaret. Todas esas cargadas, esas vueltas, tenemos que tener en cuenta la calidad de la tela, que sea elástica, que tenga mucho colorido. Aquí hacemos el bongón, la campana, la maraca, la clave, lo que es el batán, las tumbadoras, todo lo que es percusión, ¿no? Nuestra meta en esta ciudad, igual que en todas las ciudades del mundo donde se colecciona, es preservar estos vinilos que fueron grabados entre los años 20 hasta nuestros días y que forman parte, en este momento, de la memoria discográfica de esta ciudad. Cali es un lugar donde la salsa vive, donde la salsa no es un pasado, sino que es la vida cotidiana. ¡Así, así, así! Gracias por ver el video.